Yo me incorporé al Instituto de Geografía hace unos 12 años atrás, viniendo desde Alemania, desde la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, donde yo estaba trabajando antes. Y obviamente que ha sido muy emocionante empezar a trabajar en una de las mejores escuelas de geografía de América Latina. Y me ha tocado vivir un tiempo acá en el cual había mucho dinamismo. Se estaba construyendo el programa de magíster, luego el de doctorado, se empezaron a ganar muchos proyectos de investigación, y esto ha sido tremendamente inspirador para mí como académico, como investigador, como profesor, como parte de ese equipo. Y, bueno, además hemos tenido trabajo interdisciplinario con los vecinos, digamos, de historia, de ciencia política, de estudios urbanos, trabajos que han enriquecido el trabajo como profesor e investigador en el Instituto de Geografía. Pero quiero destacar, por sobre todo, la experiencia que me ha tocado vivir a nivel personal al incorporarme a este equipo. No estoy seguro. Parece que fui el primer extranjero al integrarse al equipo de geografía. Y años después, en una conversación en Casa Central, me preguntaron sobre cómo fue esta experiencia. Y cuando yo les conté cuán agradable ha sido, cuán integrador ha sido todo el equipo, me contestaron, bueno, lo que pasa es que en geografía son buena onda. Y tengo que decir, efectivamente, lo fueron conmigo. Fueron muy buena onda conmigo. Colegas muy queridos me han recibido en su oficina, como ha llegado. Otros me orientaron en cuanto a las clases, en cuanto a cómo se hacen las cosas, cómo funciona el instituto. Otros de los vecinos de oficina me enseñaron cómo uno emite una boleta. Son cosas domésticas, pero son sumamente importantes. Y la solidaridad, el cariño que recibí desde el primer día, aquí en el instituto, ha sido un complemento fundamental a lo excelente de este lugar en lo académico. Por eso, muchas gracias. 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 Gracias.